Mi gente, pues como lo prometido es deuda, ahora vamos a hacer una receta de un bizcocho súper sencillo con ingredientes que probablemente ustedes tengan en este momento en sus casas. Y pues, manos a la obra. Para la preparación de nuestra receta podemos utilizar un molenillo para ir mezclando los ingredientes, pero ya como tengo la batidora acá, es más rápido y se agiliza el proceso humildemente, vamos a utilizarla. Lo primero que hay que hacer es juntar la mantequilla, o en este caso el aceite, con el azúcar para cremarlo. Cremarlo significa mezclarlo de tal forma que queden los ingredientes homogéneamente mezclados. Entonces vamos a comenzar. Cuando ya tenemos bien mezclados nuestros ingredientes, el azúcar y el aceite, vamos a ir agregando poco a poco los huevos, o sea, uno a uno. ¡Suscríbete al canal! Y después agregamos nuestra vainilla. Ya tenemos bien mezclados los ingredientes. Ahora vamos a proceder a ir echando alternadamente la leche, o en este caso el jugo de piña, poco a poco. Primero echamos un poco del jugo, después echamos una tercera parte de la harina. Vamos a bajar la velocidad para que no pase esto. Echamos la harina. Y volvemos a echar jugo. Vamos a seguir todo este proceso hasta que echemos todo, poco a poco. Un detalle muy importante que no podemos dejar pasar por alto, es que nuestra harina estaba cernida, o sea, pasada por un colador junto al polvo de hornear. Es un detalle muy importante que no se puede olvidar. Cuando tengamos nuestra mezcla bien homogénea, vamos a agregar una pizca de sal, si es que utilizamos el aceite o una mantequilla sin sal. Si la mantequilla tiene sal, no se puede agregar más. La sal tiene un sabor muy invasivo y puede ser que dañemos nuestro producto. En este caso, como utilicé el aceite, vamos a agregar una pizquita de sal. Solo eso. Y también pueden agregarle un poco de ralladura de limón, si les puse el sabor del limón. El siguiente paso que viene es untar un molde con una mezcla en partes iguales de aceite y de harina. Untarlo completamente para que nuestra preparación no se pegue. Ya tenemos nuestro molde enharinado y nuestra mezcla lista. Entonces, vamos a echar nuestra mezcla en el molde con cuidado y sin cubrir todo el molde. No se puede cubrir, ya que cuando se está horneando, si está muy lleno, entonces se corre el riesgo de que se bote. Mientras íbamos preparando nuestra masa, precalentamos el horno a 180 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit, dependiendo la medida de su horno. Y, bueno, en este caso yo voy a utilizar este horno eléctrico. Vamos a entrar nuestra mezcla para hornear a esa misma temperatura por 40 minutos. Importante resaltar que no se puede abrir el horno a menos que hayan transcurrido por lo menos 30 minutos. Si lo abren antes, se puede dañar. Pasados los 30 minutos de cocción en el horno, vamos a ver si ya nuestro bizcocho está. Y la forma de saberlo es introduciendo un palillo de madera o puede ser un tenedor en el centro del bizcocho. Si este sale limpio, entonces quiere decir que nuestro bizcocho ya está. Y, bueno, aquí ya tenemos nuestro bizcocho listo. Una masa súper suave con un rico olor. Ya en este punto podemos ponernos creativos. Podemos cortar el bizcocho a la mitad y rellenarlo con alguna mermelada de su preferencia y cubrirlo con lo que deseen. A continuación les voy a presentar cómo va a quedar el mío. Y aquí tenemos nuestro rico bizcocho. Que podemos acompañarlo con lo que deseemos. Gracias. Gracias por ver el video.